Noticia Internacional En materia internacional tenemos que en Colombia amplían hasta agosto la cuarentena para mayores de 70 años. El gobierno colombiano prorrogó este miércoles 27 de mayo hasta el 31 de agosto el aislamiento preventivo obligatorio para los mayores de 70 años frente al coronavirus y anunció que le permitirá salir al aire libre tres veces por semana durante 30 minutos. Durante el programa televisivo Diario Prevención y Acción, el ministro de Salud Fernando Ruiz explica que a pesar de la prórroga, los mayores de 70 años podrán realizar actividades al aire libre tres veces por semana durante 30 minutos al día. Con lo anterior, estamos respondiendo al clamor de esta población que nos pedía poder hacer actividades, dijo Ruiz luego de que el presidente colombiano Iván Duque hiciera un balance de la situación actual del virus en el país, en donde hay 24.104 contagiados y 803 muertos. Para tomar las nuevas medidas, el gobierno consultó con geriatras y se determinó que serán los alcaldes quienes definan los horarios en la que la población pueda salir en cada municipio. En cuanto a los niños de 2 a 5 años, con bases en las recomendaciones de experto, se determinó que podrán salir tres veces a la semana durante 30 minutos diarios. Asimismo, los mayores de 6 a 17 años tendrán la opción de salir de sus viviendas tres veces a la semana por una hora al día. A pesar de que el gobierno ya empezó a reabrir ciertos sectores como la construcción y que el pasado lunes hizo ensayos en Medellín para la reapertura de los centros comerciales, la mayoría de la población permanece en sus hogares. Según Duque, la pandemia está presente. La pandemia no se ha ido, por lo que invitó a los colombianos a ser responsables y a entender que con las aperturas por sectores y permisos de salida no se está reviviendo la vida de interacción social, porque tenemos que seguirnos adaptando frente a una enfermedad que va a estar presente. Para Noticia. Impacto.